El gol no cambió de idea Pizzi, sacó al 9, a Denis Estraco Alursi, ingresó el 13, defensor Alejandro Alemandi, el ex instituto de Córdoba, se fue como dice Godoy, Enzo Kalinsky, el hombre de Santiago del Estero, a la cancha, el 14, el ex Unión San Felipe, Salvador Reynoso. Reynoso y Alemandi, línea de 4 para San Lorenzo ahora, Catalán, Alemandi, Gentiletti y Boboril, dos mediocampistas con la posibilidad de ver a Reynoso con Aguiar, Kalinsky venía de jugar los 90 minutos el otro día ante el Juventud Unida de San Luis, Babu Farini, en la mitad de la cancha con Piatti, y Jara quedará ahora como la referencia en ataque. El ciclón está con 10, cuenta pendiente, pierde 1 a 0, y de contra lo ha complicado siempre la selección del equipo de Salta, la selección salteña que está compuesta por jugadores de la tercera categoría del fútbol argentino, una categoría que es importante, que es pareja, donde hay bastante dinero en los diferentes equipos de la provincia, pero no deja de ser el argentino A. Y es súper difícil además, muy complicado para poder conseguir el tan ansiado ticket a la B nacional. Ahora hay dos, ¿no? El primero con este campeonato entre 11 equipos que empezará dentro de algunas semanas, y el otro ya es muchísimo más complicado, porque hay play-offs, porque hay que clasificarse. Algunos se animan a lo largo. Mucho viajo. Son trotamundos los que juegan el argentino A. Trotapaís. El pelado no oír que iba a buscarla. Bueno, hace un ratito, en realidad, sobre la marcha del tiempo, comentábamos que Alan Ruiz iba a ser una especie de pretemporada, teniendo en cuenta que no ha entrenado mucho con este plantel, viene de la Sub-20. El ex gimnasia, bueno, justamente lo quiere el Udinese. 6 millones de dólares, me dicen, va a obrecer el Udinese de Italia. También el Catania. San Lorenzo pretende al menos 10 millones de dólares. Bufarini, Fernando Bufarini, tocando y perdiendo. Y 20 minutos, no oír, la levanta por la derecha. Veremos que sale de esto. Es una locura seguir vendiendo jugadores que no se consolidan en primera, que apenas tienen 20 partidos en primera. Sí, y 19 años en el caso de Alan Ruiz. No oír, cabeza ahí adentro, el arquero, el arquero, la tocó, no la tocó, fue travesaño. Olava Miglore, pero fue travesaño, qué bien, no oír. Levantó la cabeza, abrió los sentidos, los ojos y cabeceó al ángulo casi. No hubo presión sobre quien llevaba el balón y hubo un defensor que miró la pelota y no oír. De esas dos cuestiones, el combinado salteño le sacó rédito a la jugada. Y no oír, casi es un gol de aquellos, por encima de Miglore. ¿Sabés un dato que nos entrega un colega, amigo Sebastián Suárez, el salteño? Pedroso, es ex arquero de gimnasia y tiro. Pero ascendió el argentino hoy, cuando era titular José Valdivieso. Valdivieso lo recomendó a Juventud. Lo llevaron y a Valdivieso como entrenador de arquero. 20 minutos, estamos en la parte complementaria. Está ganando la selección salteña 1 a 0. Gol de Magno, en contra fatal, lejos salió Miglore. Quedó pagando el arquero que en el primer tiempo le sacó un penal a Ceballos. San Lorenzo con 10 por la expulsión de Masuero. En el arranque de la parte final. Fíjate que la quería bajar. No sé qué va a salir. Lo más preocupante de San Lorenzo, además del funcionamiento defensivo en ataque, es que ha generado muy poquito en el segundo tiempo. Es un equipo que no ha generado situaciones de gol en la segunda mitad. Decía el relator, también Fabián Godoy, que la búsqueda desesperada de un defensor central de San Lorenzo tiene que ver con la ida de Bianchi Arce. Bien, Nicolás Bianchi Arce finalmente ha debutado el fin de semana en el Pescara de Italia ante el Torino. Pescara perdió 2-0 con el Torino. El primer gol lo hizo un ex San Lorenzo, Mario Santana. 22 casi de la parte final. ¿Tendrá San Lorenzo con qué? ¿Para buscar el empate? Jara. Aparecerá el equipo de Juan Antonio, que viene de ganar en San Luis. Jara. Y juega el próximo viernes en Chaco. Largo cambio. El próximo viernes, sí, en Chaco. Frente a Sarmiento de resistencia. Luego, el lunes, va a ir a Caseros para enfrentar a los estudiantes de Buenos Aires. Soquediar con la lluviosa jornada, Saltenia. Vos sabés que iba a ingresar Silveira, que es el último que queda en el banco de los suplentes. Pero habían pactado seis cambios. Entonces no lo autorizan. Así que me parece que se va a quedar con las ganas Silveira, número 16, de jugar en esta selección de Salta. Fuera de reglamento. Sí, señor. Pero no lo tenían en cuenta. Me parece que si no, por ahí no hacían el cambio de arquero. No, que lluega, muchachos. Cada vez más. Morales, vayan cargando el bote para la vuelta. Aguiar. Plotazo de Aguiar. Lar a quiere. El piojo no sé que la deja pasar. La salida será para el arquero. Para Pedroso. Bueno, Martín, me imagino que va a haber más emociones, pero por lo menos un gol al bolsito cargó, ¿eh? Estamos bien por ahora. Domínguez. Juega Domínguez. Recuperación de pelota para San Lorenzo. Rignoso. A ver si la cambian. La tocaron a la izquierda. Se quieren mostrar. Los pibes. Boboril va. Lo perdió. Falta. Infracción. Tiro libre. Lo derribaba en Aujara. Pelota quieta. A ver cómo la maneja el equipo de Pizzi. Es el momento más flojo de San Lorenzo. Quizás una pelota detenida lo pueda rescatar desde el resultado. Pero es un rendimiento preocupante porque hoy ha puesto mayoría de titulares. Y en el primer tiempo el equipo generó algunas situaciones. Pero no fue mucho más que un rival que agrupa a jugadores del torneo argentino. Que además de mostrar algunos buenos elementos. Creo que le jugó con mucha seriedad a San Lorenzo. Digno de destacar esto. Chasquea el agua en la tribuna. Pechada del Marte Arena. Pelota quieta. Viento y lluvia. Y el grito para Aguiar. Relator. Pegale al arco uruguayo. Va a Aguiar. Cuatro en la barrera. Veremos qué pasa. Cinco ahora. Aguiar. Barrera. Aguiar. Saqué de arco. Corner. Lo botó en el camino. Por eso salió bastante lejos del palo izquierdo. Del arquero pedroso. Se debe complicar demasiado jugar con esta lluvia. Que es muy fuerte. Que no da tregua en la provincia. Me contaba donde llegábamos que llovió en los últimos cinco días. Aquí. Y que por la noche ayer lo hizo con esta insistencia. Bufarini para darle. 25 casi. Bufarini. Centro. Punto penal. Nadie para darle. Y este sí. Reynoso. Mal. Saqué de arco. Mal pisado. Y 14 Reynoso. Es una de las pocas situaciones de este tipo. A que San Lorenzo. No lo contraatacaron. Un poco más contenido también. El equipo salteño. Producto del resultado a favor. Y en segunda jugada ese remate tímido que veíamos de Reynoso. Se viene un cambio más. Si en San Lorenzo por lo pronto va a entrar el 15. Héctor Villalba. Se va a retirar Ignacio Piatti. Fundido. Cansado me dicen. Bueno. Jugó bien Villalba el otro día en San Luis. Héctor. Tito Villalba. Claro. El Tito. Tiene tan solo 18 años. Viene la selección salteña. Con pelota quieta. Quiroga. Al trotecito van los de salta ganando 1 por 0. Este balón será para los de blanco. El team de torneos en Mendoza con el sub 20. Parece el Tano Dinucci. El gran chacarero Sanasi. Observando la transmisión y esperándonos al equipo de boxeo de primera para el viernes. Porque pelea Jessica Marcos con la tigresa Cunha. Peleón por el título del mundo. Se va Nacho Piatti. Se fue. Y canso Piatti. El número 10 a la cancha. Tito. Héctor Villalba. 18 años. Debutó con Caruso Lombardi. 0-2 la derrota. Frente a estudiantes de La Plata. Se va a producir la última modificación en la selección de salta. Finalmente Víctor Cuellas, el ayudante de campo del Tano. Víctor Rillo fue a bloco. Pisi dio el ok a la cancha. El 16. El picante. Leonardo Silveira se retiró del número 6. Matías Ceballos. Lateral. Forma de centro. Quieren ose. Un. La pintura de la defensa del ciclón. Fuerte de este. El ojito atrás. Regular adelante. Otro centro que viene. A ver quién le pega. Quiere Quiroga. A ver, digamos que no es una presentación de San Lorenzo para volverse loco. Sí, para que el entrenador, y para eso se hacen estos partidos, tome nota de algunas cuestiones que hay que seguir trabajando. Los nombres propios en la defensa no son determinantes en algún punto. Tiene que ver el funcionamiento colectivo para mostrar a un San Lorenzo frágil en el contraataque. Cuando San Lorenzo va al ataque y regresa mal, se convierte en un equipo vulnerable que dependerá de suerte de lo que pueda ser Migliore o de la eficacia del rival. Y esto es, a veces, quedar muy librado al azar. Porque hoy estamos ante un combinado de jugadores del torneo de respiro. El campeonato de primera división está muy cerca de comenzar. Llevado, San Lorenzo va a enfrentar a San Martín de San Juan. Por ahora, yo pienso que Migliore sería el arquero. Prosperi, lateral derecho, Alvarado va a jugar. Si no llega un 6, si no llega Coloccini, seguramente Mauro Cheto va a arribar. Vamos a ver cómo está Cheto. No viene jugando demasiado en el Palermo. Uno imagina que Gentiletti o Palomino arrancarían. Kahneman, hoy por hoy, es el lateral izquierdo teniendo en cuenta que Boril recién hoy está reapareciendo. La mitad de la que ya creo que Kalinsky será titular junto con Aguiar. Y ahora sí, ¿no? Habrá que pelear. Bufarini creo que va a estar en ese encuentro. Piatti lo mismo, si está bien físicamente. Creo que la puja va a estar entre Verón o Jara. Sí, ahí va a Tracolursi. Será el delantero indefectiblemente. 28. Larga la lluvia, ¿eh? No para. Aboril. Gentiletti. Aguiar pasa, Aguiar pasa, Aguiar pasa. Aguiar toca, toca el gol para Jara, para Jara, para Jara. El arquero por el camino. Toca el atraque, está Bufa, 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 Bufa al arquero. Bien por Pedroso al córner. Tiro de esquina, lo merecía el ciclón en esta. ¿Es movilidad arriba o un mediocampista que rompa? Y pasó lo segundo. Aguiar de muy buen partido. Armó una jugada bárbara para San Lorenzo. Que genera en este tiro de esquina. Por la intervención del arquero. Balón detenido. Todos a buscar el cabezazo de gol del empate. Veremos si llega. Arte en centro, Gentiletti. ¡Uf! Zumbó la derecha. El 15 Villalba. Le dio el aire. Levantó el agua. Saque de arco. Casi 30 minutos. Tice Sport, producción de torneos. La imagen de la acción de Aguiar. Le rompe desde atrás. Pasa y toca. Como corresponde. Y después la intervención del arquero. Cada vez llueve más o me parece a mí? Cada vez más. No para. Domínguez. Domínguez. Río Nuevo. Bufarini. Bufa. Bufarini. Hice un nudo Bufarini. Por eso es complicado que juegue de lateral. La pierde. Y no hay. Mucha red. La selección de Salta. Quería salir con juego atildado y la regaló. Y esta contra puede ser fatal. Jara espera. Jara espera. Jara espera. Jara espera. Acá la tiene. Jari media vuelta. Rabona con... Villalba. El 15 en la espalda. Empieza a enfrentar al marcador. Va por acá. Va por allá. Va por acá. Va por allá. La muestra y sale. A la cabeza de Boboril. Lorenzo quiere empate. Por ahora la copa queda en poder de la selección local. Fue pulsado Masuero. El gol fue de Magno. Un arquero de San Lorenzo a Milor y le sacó un penal a Ceballos. Esa es la síntesis de un partido que tiene un gol. Le prometieron más. Averemos si llegan. 30. El Tano Rillo que a esta altura del partido. Zafoni. Y el Tano habla, gesticula. Ya sabe que tiene la chance de quedarse con esta histórica victoria. Y por eso, mirá. En este momento sale para dar indicaciones. Bufarini. Con el centro. Tírelo. Tírelo. Bufarini. Centro. Para que no llegue. Anticipó nos el piojo. Con mucha calidad. Otra vez Bufo para Zurdo. Hola. Arquerito. Pedroso. La sacó. Le queda Reynoso. La vuelven a meter contra el área. Lo pudo Villalba. Aguanta bien el escenario. El campo de fuego. Quien resalta a nuestro director. Tano García. Sí. Están las huellas lógicas de un terreno húmedo. A esta altura más que húmedo. Mojado. Y la pisada de los jugadores. Pero la verdad que el agua ha drenado bastante. Y la pelota rueda. Y rueda bien. Lo que pasa que los que a veces no se afirman bien son los jugadores. Bufarini. Falta desde atrás. Tiro libre. Hay una amarilla por el aire. Para el número 8. Amonestado Diego Magno. Diego Altaro se desespera porque no lo quiere atrás al equipo. Fernan Maley. Juan Antonio a esta altura. Muy preocupado. Sentado ahora. Habla con Gustavo Campanuelo. Con Manolo Suárez. No habla demasiado con los futbolistas. Pero se lo ve muy preocupado Pizzi. Maley con San Lorenzo. Zapone con la selección Saltenia. Godoy comenta. Estamos en Taze Sports. 32. Balón quieto. Le apuntarán al 6.